Estás viendo Camila y sus amigos En el año 1971 llegó a Venezuela procedente de México Nelson Ayala Mancilla a la edad de 13 años Acompañado de sus padres Eduardo Ayala y Fanny Mancilla de Ayala Sin imaginar que sus vidas se desarrollarían en estas tierras para atraer lo que corría por sus venas Las artes circenses Después de radicarse en el país se casa con María Garrido Con quien tiene cinco hijos Nelson, Eliezer, Ronald, Jason y Neisy Que son parte esencial del espectáculo que ofrece el circo Ofreciendo un repertorio variado con grandes espectáculos Shows de trapecistas, contorsionistas y equilibristas El circo hermano Sayala ha llegado a captar la atención de grandes y chicos a lo largo de todo el país El pendido, las acrobacias en la cuerda floja y el globo de la muerte Son solo algunos de los shows más aclamados por el público Además del acto de Estrellita La contorsionista más pequeña de la familia Bueno mis amiguitos nos encontramos acá en el magnífico circo Los Hermanos Ayala Bienvenidos a Conociendo tu talento Y hoy nos vinimos para acá porque vamos a conocer el talento de cada uno De por supuesto las grandes estrellas que elaboran acá en este magnífico circo Y bueno acá nos encontramos con una de ellas Él es Aquiles Ayala que hoy nos va a estar hablando un poco de su rol Con su trabajo acá como lo es en el mundo del espectáculo En el mundo del circo primero Hola Aquiles como está primero que nada Agradeciéndote por aceptar la invitación acá al programa infantil Camila y sus amigos Gracias Camila por la invitación Un gusto por cierto Bueno pues mi rol es primero que todo el trapecio El trapecio es uno de los actos más importantes en el circo Aparte del globo Y también soy payaso Un músico Toco pues la trompeta y otros instrumentos más Perfecto ¿Desde qué edad comienza tu actuación acá en el mundo del circo? Yo nací en el circo Desde Yo empecé a actuar en el circo más o menos como a partir de los 5 años Ya empecé a salir en los motorizados Obviamente con una motico chiquitica porque no hago grande Y pues los trapecios empecé más o menos como eso de los 8 o 9 años Perfecto Bueno por supuesto quiero que invites a todos nuestros amiguitos Que están allá en casita pendientes para que vengan a ver estos magníficos espectáculos Que realizan acá en el circo Los Hermanos Ayala Así es amiguitos vengan al circo de Los Hermanos Ayala Ya está en Barcelona No te lo pierdas Ellos nos van a brincar hasta que ustedes primero que tengan ánimo ¡Ánimo de verdad! Continuamos conociendo el talento Las estrellas acá del increíble circo Los Hermanos Ayala Bueno acá nos vinimos a conocer a grandes estrellas que elaboran en este circo Y bueno acá nos encontramos con nuestra amiga Eliana Ayala Mejor conocida como Estrellita Ayala Y bueno por supuesto y vamos a conocer ¿Qué hace? ¿Cuál es su rol acá en el circo? Por supuesto una de nuestras estrellas acá en el circo Bueno primero que nada, hola estrellita Agradecida que hayas aceptado la invitación acá al programa infantil Camila y sus amigos ¿Cómo estás mi vida? Bueno primero que todo muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa Muy agradecida Y bueno mi rol aquí en el circo como tú dices Pues soy pulsadora, soy trapecista, también animo la función Y también soy acrobata Así es, bueno también quiero que nos digas para que todos nuestros amiguitos allá en casa Que tengan la curiosidad de saber desde qué edad te inicia acá en el mundo del circo Bueno mi primera función fue a los dos años Ya las pulsadas, ya los trapecios, empecé a la misma edad de mi hermano que 8, 9 años Y ya animadora fue a partir de los 13 años Así es, bueno encantadísima acá de conocer todo Todo esto, todo tu rol de verdad muy encantada Y por supuesto también para que invites a todos nuestros amiguitos allá que nos ven A que puedan venir acá al circo por supuesto para que vean el espectáculo que se tienen acá Y bueno para que puedan disfrutarlo Claro que sí, por pocos días no se lo pueden perder Así es por supuesto Bueno nosotros seguiremos conociendo acá grandes estrellas del circo Los Hermanos Ayala Mis amiguitos seguimos conociendo grandes estrellas acá Bueno en esta oportunidad me encuentro con Ronald Ayala Mejor conocido como Coquito Ayala Bueno y él hoy nos va a contar un poco de su rol acá en el circo por supuesto Para que ustedes allá en casita sepan y conozcan Y bueno primero que nada Agradecerte por la invitación acá a tu programa infantil Camila y sus amigos Ahora muchas gracias, mi nombre es Ronald Ayala, mejor conocido como Coquito Y pues nada, quería mostrar como es vivir en el circo En el circo vivir muy bueno, muy bueno Demasiado bonito, reconoce muchos lugares Y en muchas personas buenas y bonitas Y pues nada Perfecto, quiero que nos digas cual es tu rol Como ya me han contado Aquí hay trapecistas Aquí hay de todo de verdad Porque este circo es súper increíble Sí, sí, aquí trapecistas Yo soy uno de los trapecistas junto a mis hermanos Soy motorizado, payaso, animador Y de todo un poquito Así es Bueno también quiero que nos digas Y por supuesto también invitando a toda la audiencia infantil A que vengan al circo Pero no sin antes decirte Cómo es la experiencia acá en el circo Cómo ves a la gente por supuesto Ya que nos comentaste que has viajado por varias partes De Venezuela y el mundo Y por supuesto Para que nos digas un poco Pues Bueno la gente es muy amable por todo el país Demasiado amable Como te comenté en un momento Muy buena la gente Maravilloso viajar por toda Venezuela Perfecto Quiero que invitas a todos esos niños Por supuesto que nos están viendo a través de las pantallas De Anzuategui Televisión A que vengan acá al circo Y disfruten de los espectáculos que tienen Para todos aquellos infantes Claro que sí, cómo no Quiero hacerle una invitación a todos mis amigos Que vengan al circo hermanos Ayala Aquí en Barcelona Así es, por supuesto Bueno ya saben No se lo pueden perder Solo aquí en la ciudad de Barcelona Un espectáculo increíble e inolvidable Así es mis amiguitos Y de esta manera culminamos tu sección Conociendo tu talento Donde conoceremos de lo que haces Lo que eres y lo que sueñas Porque la estrella eres tú Hoy estuvimos acá en este grandioso circo Los hermanos Ayala Estén atentos a todas las funciones Que tiene el circo Los hermanos Ayala Para todos ustedes Así es amigos Recuerda que ya estamos en Barcelona Por muy pocos días No te lo pierdas ¡Los esperamos! ¡Chao, chao!